Entonces, para eso, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las principales funciones de este sector. Y el manual nos habla de que las actividades de las instituciones y actores del sector salud están particularmente orientadas a fomentar la salud y prevenir la enfermedad, lo que sería la medicina preventiva. También a curar enfermedades y reducir la mortandad prematura, es decir, a través de tratamientos o a través de intervenciones quirúrgicas. Ofrecer atención a personas afectadas por enfermedades crónicas que requieren atención médica. Aquí podemos pensar en personas con diabetes, con hipertensión, por supuesto, hasta el día de hoy el VIH y otro tipo de enfermedades que al día de hoy no se han encontrado formas de revertirse o curas y se vuelven enfermedades de carácter crónico, es decir, permanentes. Ofrecer atención a personas con limitaciones relacionadas con la salud, es decir, con discapacidades o incapacidades temporales que pueden requerir atención médica, tratamiento, terapia. También proporcionar y administrar salud pública. Lo hemos visto, la salud como un bien público, tiene que ver en gran medida con acciones para garantizar condiciones de sanidad en alimentos, en medicamentos, todo este tipo de acciones. Proporcionar y administrar programas de salud, seguros de salud y otros arreglos de apoyo financiero, es decir, esto cuesta y por lo tanto tiene que existir el seguro social, el Issste, instituciones de seguridad social que de algún modo tienen pues toda un área o todo un sector para administrar la vigencia de los derechos, de los asegurados y todo este tipo de cuestiones. Y por último, investigar y capacitar en salud. Es decir, en los hospitales también hay médicos que están aprendiendo, es decir, no aprenden solamente en las universidades, sino que en cierto nivel de su carrera pues tienen que acudir a los hospitales porque la medicina pues es una actividad que también requiere mucha práctica. Y por lo tanto, en los hospitales se hace investigación, los pacientes, los datos de los pacientes sirven para poder identificar sus padecimientos y particularmente la eficacia de ciertos tratamientos. Y por supuesto, como decía yo, hay espacios para educar. Entonces, todo esto sería en las acciones, las actividades que cubre este sector. Y por lo tanto, cuando ocurre un desastre, cuando hay daños, muchas de estas funciones o reducen su calidad o reducen su cantidad o definitivamente se detienen por algún tiempo. Vamos a ver un video. Y escuchemos qué nos puede comentar el doctor Cruz. Como que antes habíamos dado un letargo, reconocíamos los riesgos, etcétera, éramos reactivos. Actualmente ya somos preventivos, tenemos medidas de mitigación. Y bueno, en esa fecha se perdió más de 5 mil camas, pero no fue cualquier tipo de cama. Yo hago énfasis en que eran camas de hospitales de alta complejidad, como lo fue el Hospital Juárez, como lo fue el Hospital General. Y bueno, el Centro Médico Nacional del Seguro Social no se derrumbó, pero en unos cuantos segundos perdió lo que eran las líneas vitales. No había oxígeno, no había luz y se habían caído algunas paredes, algunas escaleras estaban inseguras. Y hubo necesidad de evacuar de los 2.300 personas que había en ese momento en esta área, 870 eran internados. Entonces hubo necesidad de este proceso. Entonces ustedes me dirán qué buenos protocolos tenían para evacuar. No, no existía nada. Fue el sentido de responsabilidad del personal y el sentido común el que ayudó a que toda esta gente saliera con bien de esta evacuación. Entonces, la verdad, les quiero compartir esta imagen del lado derecho, que es tres días después del sismo. Como vemos, los hospitales quedaron de pie, esa es la unidad de congresos que no tuvo ningún daño y hubo necesidad a través de muchas semanas de tener que atender en otros hospitales del mismo sistema, limitando cirugías, atendiendo solo urgencias. Entonces, fue caótico. O sea, siguió funcionando en aquello que era una emergencia médica, pero todos los servicios se veían abarrotados. Veo aquí gente muy joven que a lo mejor mi proyecto era en esa época, pero los que sí estuvimos, nos dimos cuenta que… que una parte era salud, pero otros eran edificios públicos, otros era agua, era saneamiento, seguridad y eran muchas cosas. Esta imagen… Esta imagen… Como que antes habíamos estado en un letargo, reconocíamos los riesgos, etcétera, éramos reactivos. Actualmente ya somos preventivos, tenemos medidas de mitigación y bueno, en esa fecha se perdieron más de 5 mil camas, pero no fue cualquier tipo de camas, yo hago énfasis en que eran camas de hospitales de alta complejidad, como lo fue el Hospital Juárez, como lo fue el Hospital General… Como que antes habíamos estado en un… Un letargo, reconocíamos… Un letargo, reconocíamos… Un letargo, reconocíamos… Estoy tratando de mejorarles un poco el audio, me parece que ya hay que ir a subir más. Ahí me lo confirman, sí son tan males. Como que antes habíamos estado en un letargo, reconocíamos los riesgos, etcétera, éramos reactivos, actualmente ya somos preventivos, tenemos medidas de mitigación y bueno, en esa fecha se perdieron más de 5 mil camas, pero no fue cualquier tipo de camas, yo hago énfasis en que eran camas de hospitales de alta complejidad, como lo fue el Hospital Juárez, como lo fue el Hospital General y bueno, el Centro Médico Nacional del Seguro Social no se derrumbó, pero en unos cuantos segundos perdió lo que eran las líneas vitales, no había oxígeno, no había luz y se habían caído algunas paredes, algunas escaleras estaban inseguras y hubo necesidad de evacuar de los 2 mil 300 personas que había en ese momento en esta área, 870 eran internados, entonces hubo necesidad de este proceso, entonces ustedes me dirán, qué buenos protocolos tenían para evacuar, no, no existía nada, fue el sentido de responsabilidad del personal y el sentido común el que ayudó a que toda esta gente saliera con bien de esa evacuación. Entonces, la verdad, les quiero compartir esta imagen del lado derecho, que es tres días después del sismo, como vemos los hospitales quedaron de pie, esa es la unidad de congresos que no tuvo ningún daño y hubo necesidad a través de muchas semanas de tener que atender en otros hospitales del mismo sistema, limitando cirugías, atendiendo solo urgencias y fue caótico, o sea, siguió funcionando en aquello que era una emergencia médica, pero todos los servicios se veían abarrotados, veo aquí gente muy joven que a lo mejor ni proyecto era en esa época, pero los que sí estuvimos, nos dimos cuenta que una parte era salud, pero otros eran edificios públicos, otros era agua, era saneamiento, seguridad y eran muchas cosas. Esta imagen se las quiero compartir, si vemos del lado izquierdo, tenemos ahí lo que era el Centro Médico Nacional y quiero hacer énfasis en que eran 10 edificios, 7 de ellos eran hospitales, estos 7 eran de más de 12 pisos de altura, incluso uno de ellos, el de traumatología, tenía un enorme tanque de 50 mil litros de agua en la azotea, y eso estuvo a punto de terminar con aquellos que estaban haciendo la evacuación. Aprendimos mucho, no solo en aspectos médicos, sino incluso de ingeniería y arquitectura. La institución aprovechó esta situación para sacar algo bueno del desastre y en la reconstrucción, vemos ahí a la derecha después, en lugar de 7 hospitales de más de 12 pisos, solamente quedaron 4 de más de 6 pisos. Esto fue porque la alta especialidad que estaba concentrada, toda la del país ahí, se pudo descentralizar en 10 centros médicos, Yucatán, Ciudad Obregón, Jalisco, etcétera, y por eso únicamente nos quedamos con 4 hospitales que sirven a la región que corresponde centro del país. ¿Qué pasó después del sismo? O sea, como mexicanos nunca nos quedamos quietos, aunque nos pongan 7-0 en algún juego de fútbol, y teníamos que compartir y avanzar en algunas cosas. Estos son algunos de los edificios que yo les decía que eran muy altos. La reestructuración y la reconstrucción del Centro Médico Nacional se hizo utilizando tecnologías modernas, resistencia, hubo un enlace muy positivo precisamente con los ingenieros de Senapred, estaba también la tecnología japonesa, y lo que sobrevivió del Centro Médico Nacional, esto es en el Hospital de Cardiología, el edificio que ven ahí es donde teníamos 3 terapias intensivas, la unidad coronaria, la terapia posquirúrgica y la terapia respiratoria, y ese se salvó, no hubo problemas, pero no tenía forma de sobrevivir con gases medicinales y etcétera. Bueno, ahí igual con la asesoría de los ingenieros de Senapred y todos los grandes ingenieros del país, se decidió hacer el reforzamiento que ven ustedes ahí, que se convirtió en un ejemplo. Esta foto la adoptó Naciones Unidas para dar una imagen de cómo se podría reforzar sin dejar de dar el servicio. Las gentes no ingenieros médicos le pusieron que eran las muletas. En la reconstrucción se tuvo mucho cuidado en lo que viene siendo la cimentación, las traves, las columnas, en donde hay juntas constructivas, ahí habitualmente en un sismo, al hacer el vaivén, tronaba el oxígeno, tronaba la alta tensión, y son medidas muy ingeniosas, son muchísimas, y nada más les diría que esto se resolvió haciendo una hoz, en lugar que tuvieran las líneas rectas, una hoz, y entonces esto ya impide sistemáticamente que se pierdan estos valores. Ven a la derecha una fotografía de disipadores de energía. Estos se crearon aquí, con tecnología o asesoría japonesa, en el edificio central del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reforzó también, no se pudo modificar porque no lo permite la normatividad del país para este tipo de edificios, entonces se le quitó un piso, se quitó el peso y se metieron 425 de este tipo de disipadores de energía, entonces ahora cuando tiembla, en lugar de salirnos nos quedamos ahí sintiéndonos bastante seguros. Otra cosa que quiero compartir, pues vista esta tragedia, cómo íbamos a resolver para que no nos volviera a suceder, y entonces entramos al tema de hospital seguro, tomados de la mano con la Organización Panamericana de la Salud, estuvimos trabajando el tema, y quiero compartirles lo que actualmente tenemos ya en el ámbito mundial como definición de hospital seguro. Y puse ahí tres cosas en rojo, la primera de ellas, que permanecen accesibles, o sea, si va a llegar un paciente grave, que pueda llegar, que pueda entrar. Les doy el ejemplo, en Japón, tuve oportunidad de estar después del sismo de COVID, y tenían un hospital, no de tercer nivel, de cuarto, de quinto, excelente, tenía inaugurado un año, una terapia intensiva para 30 personas, y quedó aislado, ya ven que le ganan espacio al mar, entonces en una de estas que ganaron, ahí construyeron el hospital, tenía cuatro accesos, eran puentes, todos se cayeron. Y enfrente, todos los lesionados muriendo. Entonces, debe de estar accesible. Segundo, funcionando a su máxima capacidad instalada, ahí no dice como diario, aunque diario parece desastre, sobre todo los servicios de urgencias, pero no como diario, sino a su máxima capacidad instalada. Esto quiere decir en los protocolos de seguridad hospitalaria, que hay áreas de expansión de servicios, hay un área en urgencias donde se hace el triage, los rojos más graves que se pueden salvar, tienen la prioridad, los amarillos que son intermedios, pero si los esperamos en tiempo, se van a volver rojos. Entonces, todo esto debe de estar muy bien diseñado, y a su máxima capacidad instalada. O sea, se suspenden las cirugías de ese día, etcétera, etcétera. Hay todo un protocolo muy eficiente. Y por último, en su misma infraestructura, aquí no dice que en el estacionamiento, aquí no dice que en tiendas de campaña, aquí se tiene que atender con toda la fuerza de un hospital, sus servicios íntegros y en el mejor nivel posible. Yo les quisiera hacer la siguiente similitud, porque hay un complemento muy importante para hospital seguro. Piensen que tienen muchísimos millones de euros, no, mejor de dólares, porque ahorita el euro está sufriendo. Y que quieren construir un hospital, van a poner su inversión en juego. Entonces, llaman al bufé de ingenieros, de arquitectos, hazme un hospital. Entonces, les va a decir, ¿cómo lo quieres? Si tú quieres la protección de la vida, como sucedió en el Centro Médico del Seguro Social, que pudieron evacuar y no se murieron, pues te cuesta tanto. No, 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 y luego te tiran el hospital. No, yo quiero proteger mi inversión. Ah, bueno, si tú quieres proteger la inversión, que no se mueran, pero que además cinco o seis meses le metas dinero y recuperes otra vez tu hospital funcionando, te cuesta tanto. Lo preferimos, ¿verdad? No, pero yo no quiero que deje de funcionar, quiero que esté útil en el momento en que más se va a necesitar. Máximo, si es un hospital privado, pues de ahí me voy a hacer de unos buenos recursos, además de que estoy haciendo una labor social imprescindible en momentos críticos. Ah, bueno, pues te cuesta más. Y yo les preguntaría, el valor total de un hospital, ¿cuánto más en porcentaje estarían ustedes dispuestos a invertir para que sea funcional cuando más se les necesita? Pues esta fue una pregunta no resuelta por médicos, sino que tuvimos que ser muy honestos, no se nos da esto, y entonces recurrimos al Banco Mundial y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ellos son financieros, que se dedican a calcular riesgos, que avalan los seguros de protección, etcétera, etcétera. Hicieron un estudio de 10 años de desastres en hospitales y concluyeron lo siguiente. Del valor total de un hospital, cuando está en proyecto, ¿cuánto más creen que se debe de invertir para que el hospital sea seguro? Díganmelo en porcentaje, ¿alguien tiene una idea? ¿Cuánto? El doble. 5 a 10 por ciento. ¿Alguien más? Bueno, él sí sabe. El resultado fue que cuando está en proyecto, cuesta 6 por ciento más del valor total del hospital. ¿Ustedes qué harían? Pues le entramos, ¿no? Ya va a ser seguro, va a estar trabajando, no vamos a sufrir pérdidas y vamos a atender gente. Pero le dijeron, bueno, eso es cuando está en proyecto, cuando se va a construir. ¿Y qué pasa con los que ya están construidos? Entonces, sube a entre 8 o 9 por ciento. Y esto va a depender de la evaluación que se haga de hospital seguro en el momento de hacer un reforzamiento. En muchos países de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica y Ecuador, etcétera, esto podría subir hasta el 12 por ciento, pero yo les diría, ¿vale la pena? Para todo el personal que trabaja ahí adentro, les da un nivel más alto de seguridad en el desempeño de sus labores. Con esto, echamos un brinquito a esta penúltima parte, que es la experiencia internacional. Y aquí les quiero compartir que se reinauguró el Centro Médico Nacional, como les expliqué, con cuatro hospitales, en el 94. Y luego en el 96 vino la necesidad de hacer una reunión mundial para mitigar los efectos de los desastres en el sector salud. Y este es el mural que hay, recordando todo el proceso que se hizo durante el sismo y la reconstrucción del Centro Médico. En esta conferencia internacional sobre mitigación de desastres, que fue en febrero del 96, se trataron muchos temas, vinieron de todo el planeta, de los cinco continentes, creo que Daniel estuvo también por ahí, y se trató hospital seguro también. Y lo más importante para el tema que nos ocupa es que ahí el director general de la OPSC, George Allain, el secretario de salud de ese momento y el representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor José Luis Zavallos, firmaron un convenio para desarrollar el tema hospital seguro. Entonces, esto ya nos dio mucho gusto a todos los involucrados. En ese momento, salud tenía el paquete básico de salud, vacunación universal, y entonces el instituto sí tenía urgencia de esto, hizo un año después un convenio directo con la OPSC para empezar a desarrollar esto. ¿Cuál fue la colaboración de la OPSC? Traer ingenieros, traer arquitectos, sanitaristas, gente que ve agua, financieros, y sentarlos a la mesa con lo mejor de nuestros profesionales, también con las mismas especialidades. Y se fue haciendo una primera lista de verificación para hospitales. Esto evolucionó y llegó como único tema de salud a la reunión de COBE. Ahí recuerdan que fue en el 2005. Pues en el 2004, el 25 de diciembre, ¿qué pasó en algunos países de Asia? Fue el tsunami. Fue el tsunami que mató a más de 260 mil personas, afectó nueve países, y fue otra muy lastimosa experiencia. Entonces, un mes después, casi todos los temas eran de alerta temprana, de ta, 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 conservación de cadáveres, etcétera. El único tema que entró sobre seguridad hospitalaria fue precisamente este, y se firmó por 158 países. Evolucionamos, el tema nuestro de hospital seguro como país ha trascendido el modelo que tenemos, y ahorita lo acaba de exponer el licenciado Ricardo de la Cruz Musalén ante 26 países invitados, todos ellos expertos en desastres, en el Hotel Sheraton, siguen ahí ahorita. El ejemplo y lo más bien hecho es que depende de una coordinación nacional y esta es de protección civil. al inicio pensábamos meterlo en lo que viene siendo salud, pero tampoco nos vamos a hacer jaraquiri solitos. Protección civil sí tiene la posibilidad por ley de cerrar un teatro, de cerrar un centro comercial y de cerrar un hospital. ¿Por qué? Porque tiene ese mandato por ley y ese ha sido el mayor éxito que ha tenido nuestro país y que ha sido diferente el 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 acercamiento que se ha tenido y eso ha trascendido incluso hemos asesorado como país a otras regiones como es Europa, Asia y el norte de África. ¿Hacia dónde vamos? Si ya cuando menos en nuestro país el tema de hospital seguro tiene cimientos muy sólidos, ahora tenemos que hacerlo respetuoso con el medio ambiente ¿y qué es eso? Pues que tenemos que contribuir a disminuir la huella de carbón en la atmósfera, o sea, si no, a lo mejor no nosotros, no nuestros hijos, pero nuestros nietos, nuestros niñetos nos lo van a reclamar, tuvieron la oportunidad de hacer algo, entonces ya se le agregó este componente de respetuoso con el medio ambiente, este documento es de la Secretaría de Salud de Ejeplades, es un ejemplo extraordinario en donde ya tenemos ahí una serie de medidas que se pueden tomar en cuenta para hacer un hospital resiliente y respetable con el medio ambiente y esto surgió del trópico del Caribe, que ellos le llamaban hospital inteligente, pero algunos hospitales llegó el huracán y se les quitó lo inteligente, entonces mejor le pusimos hospital resiliente, hospital seguro y resiliente. ¿Qué está sucediendo? No es nada difícil, yo ya les voy a presentar lo que en mi institución se ha logrado, este es un hospital hospital que se inauguró para dos meses en Tamaulipas, en Reynosa, sus características es amigable con el medio ambiente, es de 230 camas y va a dar servicio o está dando ya servicio a casi un cuarto de millón de derechohabientes, sus características como amigable con el medio ambiente, tiene sanitarios controlados por sensores, regaderas ahorradoras de agua, grifos, etcétera, está contemplado para ser autosustentable. La ubicación permite la entrada de la luz solar que se aproveche la mayor parte del día, esto ya está sucediendo con edificios de negocios de grandes corporativos, se están tomando todas estas medidas y ahora lo que estamos haciendo es trasladarla a hospitales. los ventanales aprovechan la luz, se cuida el concepto de cuidar la temperatura interna, el ahorro de gas, tiene un doble sistema de calentamiento de agua de vapor, tiene 50 paneles solares, etcétera, y todo esto ya está adoptado en mi institución para que los siguientes hospitales vayan teniendo esto. hay otro que se va a inaugurar en unas cuantas semanas en Colima y este de Colima se fueron más allá todavía para potabilización del agua ya utilizada, incluso le van a convidar a compartir un 30% de la producción a los vecinos que están alrededor del hospital. Entonces, es totalmente factible y como país queremos seguir teniendo este incentivo del liderazgo que se ha logrado en este sentido. Se contempla también el entorno con plantas que esto ayuda mucho a sombrear algunas de las áreas y tienen otras ecotecnias que ustedes las pueden ver en la pantalla que tampoco son complejas, únicamente hay que irlas adecuando para el diseño de los hospitales. con esto no pensemos que estamos ya listos. Como salud y aquí está Janet, no me dejará mentir que todavía tenemos alguna preocupación seria. ¿Qué pasa con los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares? Estas no son de la película de James Bond. Esto es algo real. Tenemos grandes zonas industriales, pasan por en medio de la ciudad camiones cargados de productos biológicos, es una amenaza constante qué tan preparado está el sector salud. La verdad avanzamos mucho con el H1N1 de cuando llega un paciente no permitir que este contagie a otros, entonces hay zonas de aislamiento. Lo que se hizo también es la protección del personal que va a atender a estos pacientes, si no al ratito tenemos pacientes y médicos y enfermeras enfermos. Es prácticamente lo mismo para químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. No tenemos áreas de descontaminación externas a los hospitales. Entonces, esto lo tenemos que ir trabajando de manera conjunta como siempre lo hemos hecho como sector salud y poco a poco ir avanzando prevención de infecciones nosocomiales. Hay una fuerza muy grande ahorita para evitarlas porque además de evitar que se muera la gente, se ahorra muchísimo dinero. Un paciente que se contamina a veces tarda en una terapia 10, 15, 20 días y para qué se muere. Entonces, todo esto se está avanzando y extender lo que es hospital seguro a lo que es el primer nivel, o sea, las unidades clínicas familiares, no dejarlo nada más en hospitales porque no me dejarán mentir, nosotros como institución tenemos unidades de medicina familiar de 20 consultorios donde se juntan ahí fácilmente en un turno cerca de 6,000 personas. Entonces, esto también ya se está trabajando. Los estándares Bueno, lo que acabamos de observar nos permite identificar primero que a 24 años de que se formalizara hospital seguro pues todavía hay mucho que hacer y bueno, vamos a ver muchas imágenes, la mayoría no son de México, pero sí es importante que veamos cómo se evalúa el daño y el impacto, daños y pérdidas asociadas al sector hospitalario o al sector salud. Este, este no sé por qué salió aquí, no va aquí, en realidad vamos a entender que entre el sector salud existen proveedores primarios y secundarios. Los primarios son aquellos cuya principal actividad es la prestación de servicios y la entrega de bienes para el cuidado de la salud como los consultorios, establecimientos de salud y todo lo que acabamos de observar. Ahorita decía el doctor Felipe Cruz que el hospital debe de seguir funcionando en sus instalaciones. Esta es una imagen de un sismo en California y vemos que esto ocurrió hace algunos años. Por otro lado, también el manual de evaluación nos dice que los proveedores secundarios son los que brindan servicios de salud en forma adicional a sus actividades principales, como por ejemplo casas de reposo, áreas de rehabilitación, hospitales psiquiátricos o asilos para pacientes psiquiátricos, por ejemplo. También lo que nos plantea es que los acervos de este sector salud incluyen, por supuesto, edificios con todo su mobiliario, equipos específicos, los vehículos para el transporte de pacientes, así como los inventarios de medicinas, vacunas e insumos. Entonces, cuando hablamos de los daños de la infraestructura física, se pueden presentar estos elementos de la estructura, es decir, lo que vemos aquí, que colapsó el primer nivel de este hospital y dañan las vigas, columnas, losas, muros, cimentaciones, todo lo que tiene que ver con la parte estructural. Entonces, una parte de la infraestructura, los daños están reflejados, por supuesto, en la parte estructural. Adicionalmente a eso, como podemos observar en la imagen, los daños se pueden presentar en los elementos no estructurales, es decir, ahí vemos daños en plafones, en algunos muros de afragma, entonces, esto tiene que ver con elementos, la mayoría de las veces simplemente arquitectónicos, ventanas, techos, estructurales, pisos, paredes internas, bardas perimetrales, todos estos elementos que si bien no son parte de la estructura, sí son parte del inmueble en términos de su funcionalidad. Por otro lado, incluyen daños en líneas vitales, lo decía el doctor Cruz también, que si bien es cierto que el centro médico en 1985 siguió funcionando, pues, gran parte de los servicios dejaron de funcionar en gran medida por una falla, en primer lugar, en el servicio eléctrico y en el servicio de agua y de ahí, pues, se fueron los gases especiales y todo este tipo de instalaciones. Entonces, los daños también se pueden contabilizar en los sistemas, en todas las líneas vitales que son muy importantes, por supuesto, en los hospitales, ¿no? El hospital puede dejar de funcionar, puede ser que los elementos estructurales no tengan daño, puede ser que en los elementos no estructurales tengas muy poco daño, pero puede ser que las líneas vitales, como le ocurrió, repito, al Centro Médico Nacional en el año de 1985, puede ser que fallen las líneas vitales y entonces el sistema deja de funcionar. Sin electricidad, sin oxígeno, sin otro tipo de gases, sin agua, pues, el hospital pierde gran parte de su funcionalidad. Ahora, para estimar los daños, se deben establecer diferentes categorías, es decir, acuérdense que tenemos que, es un tiradero, entonces, ¿qué hacemos con ese tiradero? Lo que tenemos que hacer es separarlo. Ahorita ya dijimos que en la parte como del edificio está lo estructural, lo no estructural y las instalaciones. Y, por otro lado, también tenemos que plantear que hay diferentes niveles de daño. Estos niveles de daño pueden ser las edificaciones destruidas, que no tienen posibilidad de repararse y, por lo tanto, deben ser reconstruidas. Hay que demoler, quitar escombros y construir otra cosa, ¿no? Y posiblemente en otro lugar. Como lo decía el doctor Cruz, que en el centro médico se concentraba prácticamente toda la alta especialidad del país y se decidió que no era una buena idea concentrarlo todo y en el proceso de reconstrucción no se reconstruyó todo en el mismo lugar, sino que se reconstruyeron espacios más pequeños para atender la zona centro de la República Mexicana y se generaron otros centros médicos en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Hay edificaciones con daños mayores, pero con posibilidades de ser reparados. Lo que decía el doctor, ¿no? ¿Quieres que se caiga? No, no quiero que se caiga. ¿Quieres que tenga daños? Bueno, en algunos casos hay unos que van a tener daños y pueden ser reparados, pero el edificio va a dejar de funcionar. Y finalmente están también las edificaciones con daños menores y aquí hay que tener mucho cuidado porque los daños menores, si son en las instalaciones, pues pueden hacer que deje de funcionar el hospital justo cuando más se le necesita, como lo decía muy bien el doctor. Entonces, en términos de estos daños en la estructura, en el edificio, podemos establecer estas tres categorías, ¿no? aquí vemos este es un hospital en Palau donde hubo un sismo y un tsunami. Los que llevaron geología física, la materia de geología física, recordarán que aquí hubo un tsunami por un deslizamiento, es decir, un deslizamiento que se generó en la bahía de Palau, pero los daños no solamente fueron por el tsunami, también aquí vemos el hospital de Palau como colapsó el primer nivel, colapsaron de hecho al parecer los estacionamientos y pues prácticamente el edificio se vino abajo una parte completa del edificio. Se ve también que estaba desligado esto que hablaba el doctor de que se colocaron juntas para separar el edificio. Aquí vemos muy claramente que en realidad este hospital no era una sola estructura sino que en realidad al menos se ve que fueron dos estructuras una no sufrió daño o bueno se ven daños ahí son daños como lo podemos ver en los contenidos daños en ventanales ahí se ven todas las instalaciones dañadas pero en términos generales lo podríamos poner en la segunda categoría es decir aquí podemos ver una parte del hospital es totalmente destruido y otra tiene daños mayores pero posiblemente reparables entonces aquí podemos observarlo con claridad del lado izquierdo la mitad del hospital de Palau posiblemente es reparable habría que revisar si no tiene las mismas los mismos defectos que hicieron colapsar el ala derecha pero del otro lado tenemos algo totalmente destruido ¿no? Entonces hay que contabilizar el número de las edificaciones que han sido totalmente destruidas y deben de ser reconstruidas registrar el nombre de la edificación la ubicación según el área geográfica o administrativa capacidad resolutiva y metros cuadrados de área construida que tenía la edificación ¿por qué menciono estos detalles? porque a veces puede sonar muy curioso pero se les pasa simplemente no los atienden ¿no? o sea temas tan simples como el nombre la georreferencia exactamente donde está estos son los datos básicos o sea lo primerito que tenemos que hacer es si hubo un daño aquí es georreferenciarlo y hacer una base de datos puntualísima ¿no? con el nombre con los datos básicos metros cuadrados del área construida aquí vemos el mismo hospital visto desde arriba y vemos bueno como el daño en el ala izquierda no era tan tan pequeño y del otro lado bueno vemos ya aquí el proceso de daño y de reconstrucción entonces hay que consultar con las oficinas de proyectos de infraestructura la cámara de construcción del país o buscar algún mecanismo con alguien que esté haciendo un proyecto nuevo para ver cuál es el cuesto promedio del metro cuadrado de una nueva edificación con características similares a la destruida al momento del desastre es decir acuérdense que el daño se mide con algo parecido a lo que había y el valor de la reconstrucción habitualmente es superior al valor del daño también una vez que tienes el área y que tienes el precio por metro cuadrado pues multiplicas los metros cuadrados de área construida por el costo de cada metro cuadrado de una nueva edificación y este valor se registra como el daño se señala que el costo calculado es el de la reposición como una edificación similar a la que existía es decir cuánto me costaría algo similar el día de hoy esto no incluye mejoras ni la reubicación en un lugar más seguro estos dos últimos aspectos se consideran en la parte correspondiente ya a la reconstrucción repito una cosa es el valor del daño y otra cosa es el valor de la reconstrucción bueno aquí tenemos otro hospital pero en este caso dañado por un tornado y nos dice hay que contabilizar el número de las edificaciones que han sufrido daños mayores y menores es decir no están destruidos pero tienen un daño registrar el nombre de la edificación ubicación identificar los elementos afectados pues fueron no sé tres secciones de 100 metros cuadrados y por supuesto identificar qué tipo de daños fueron en muros en techos en los elementos no estructurales metros lineales tuberías la barda perimetral tratar de conseguir la mayor cantidad de datos del daño y de la misma manera buscar cuánto costaría hacer algo similar el día de hoy hay que consultar con las unidades de infraestructura y de recursos físicos del ministerio de salud sobre el costo unitario de la reparación de los elementos afectados en un principio podemos obtener datos relativamente rápidos y sencillos pero también es posible que mucho de esto se logre al momento en el que ya está contabilizando el sector acuérdense que esto lo hace el sector y hay que verificar que el costo promedio y la reparación incluya todos los elementos como materiales mano de obra costos de administración se debe considerar que por lo general cualquier intervención en los elementos estructurales y no estructurales requiere un estudio técnico de menor o mayor complejidad es decir lo que decía también el doctor Felipe Cruz una vez que terminó el sismo intervinieron ingenieros particularmente de la UNAM Senapret todavía no estaba operando Senapret empezó en 1986 pero si ya había parte de los convenios por lo tanto personal que posteriormente participó y japoneses que intervinieron tuvieron que hacer estudios de muchos de estos inmuebles porque pues no era sencillo el identificar cuáles serán las condiciones de seguridad estructural y cuáles deberían de ser los criterios no solamente de reparar sino a veces de reforzar es decir incrementar la resistencia que tienen estos edificios porque recuerden aquí nuevamente viene ¿qué hacemos? lo reparamos lo reforzamos de plano lo reconstruimos o lo reubicamos entonces son las cuatro R's reparar reforzar reconstruir o reubicar ahora existen equipos dentro de los hospitales entonces aquí empezamos ya con los contenidos una cosa es la estructura sus instalaciones las partes estructurales las no estructurales y otra parte son los contenidos entonces los contenidos pueden ser entre otros los equipos biomédicos destinados a ser usados en los seres humanos con fines de prevención diagnóstico tratamiento de rehabilitación incluyen equipos instrumental es decir todo aquello que se va a usar con nosotros y por otro lado pues también podemos decir que puede haber algunos instrumentos por ejemplo los portasueros ahí se ven esas cosas que están ahí colgando para colgar los sueros entonces tienes portasueros tienes las pinzas que utilizan las tijeras y bueno de repente puede haber el mismo relajo pero hay que dividirlo como en grupos y aquí se ve como un poquito más claro también hay otros equipos que están fuera de lo que utilizan directamente en contacto con el ser humano como pueden ser este equipos de esterilización calderas la cadena de frío para mantener vacunas y equipos como vemos también aquí ya mezclados pues están los portasueros ahí vemos unos rayos X también algunas tuberías pueden traer agua caliente el material pues se esteriliza de alguna manera entonces no entra directamente en contacto con el ser humano pero pues son equipos que de algún modo respaldan todo esto aquí vemos nuevamente que hay por ejemplo equipos de comunicación informática aquí no se ven en realidad en esta imagen anterior si se ven por supuesto tenemos computadoras tenemos equipos de telecomunicaciones porque el hospital tiene que ser comunicado de algún modo entonces todo esto pues es parte de los contenidos las computadoras entre otras cosas pues también tenemos mobiliario tenemos los escritorios para los médicos para las enfermeras entonces aquí vemos pues un daño bastante severo con elementos estructurales no estructurales todas las instalaciones dañadas y en cuanto a los contenidos pues también un grado altísimo de daño en los contenidos aquí vemos un médico tratando como de recuperar tal vez algunas piezas especializadas no sé qué que sea eso pero además está todo el mobiliario ¿no? el mobiliario administrativo y de asistencia ¿cuál es el mobiliario de asistencia? pues ahí lo vemos claramente ¿no? las cámaras hospitalarias entonces algunas de ellas pueden tener daños otras pueden recuperarse la silla que está ahí a un lado la mesita todo eso es parte de lo que se requiere para brindar la asistencia aquí nuevamente pues podemos visualizar no solamente los equipos sino flotando ya hay algunos insumos distintos como pueden ser medicamentos vacunas gasas alcohol todo lo que se requiere como materiales entonces eso también de algún modo debe ser contabilizado por supuesto se mencionaba que los vehículos ¿no? vehículos como ambulancias ambulancias de primera atención o ambulancias de terapia intensiva que tienen equipos más caros todavía otra parte importante puede haber equipos que no trabajen directamente en el sector es decir que no estén trabajando en el hospital sino cuando vas a hacer salud pública todos los equipos que se requieren por ejemplo para ir a hacer una campaña de vacunación todos los equipos que se requieren para transportar un corazón para un trasplante todos los equipos por supuesto para trasladar personas y todo el material de emergencia ¿no? que incluye por supuesto además de las ambulancias pues camillas ambulancias todo el equipo de triage y todo lo que se puede requerir para atender condiciones de desastre aquí nuevamente vemos el daño se ve un desorden pero aquí vemos que a lo mejor el daño estructural no es tan grande el daño no estructural son los plafones las instalaciones están dañadas eso tendría que ver con el edificio en cuanto a los equipos pues vemos hay algunos aparatos de monitoreo ventiladores camas luego vemos mobiliario ahí están los burós donde se sientan las personas y deben de tener los expedientes los clínicos de cada persona no se ven aquí en este caso pues medicamentos ahí bueno vemos algunos sueros que pues se desperdiciaron con su portasueros pero no se ve que en esta imagen aparezca entonces lo que quiero dar a entender es que hay que dividirlo como decía ya que el destripador vamos por partes entonces hay que hacer un listado de todos estos bienes por cada edificio y por cada inmueble y tienes que tener como base una comparación con otros edificios similares lo que veíamos en una en las escuelas pues voy a ver cuánto valen estas cosas o cuánto vale esto en otro hospital o buscar una referencia cuando el daño es muy grave pues busco la referencia me regreso al tema de Palau o sea aquí tú lo puedes contar pero cuando tú estás ante una cosa como esto pues lo único que te queda es tratar como de ver si está el inventario o si por otro lado puedes buscar algo similar que te sirva más o menos para poder comparar entonces dependiendo de las condiciones y el nivel de daño la evaluación va a poder ser relativamente sencilla o va a ser bastante más compleja entonces repito hay que hacer este tipo de trabajos de manera sistemática no lo hace el que evalúa sino que lo hace el personal del hospital pero para hacer la evaluación nosotros tenemos que capacitarlos también a ellos y por supuesto es muy importante que en algunos casos si no saben cómo evaluar el daño entonces hay que buscar comparación en otros hospitales se debe diferenciar entre aquellos bienes con posibilidades de reparar y los que requieren el reemplazo aquí por ejemplo podemos ver esos burós tal vez la mayoría simplemente requieren una limpieza porque no tienen daño en cambio aquí del lado izquierdo hasta el lado izquierdo vemos hay un monitor que tal vez requiera pues una reparación y vemos en medio otro que pues de plano tal vez se aplastó y se dañó y no tiene forma de ser reparado entonces las camas pues posiblemente pueden ser recuperadas entonces una vez hecho el inventario puedes determinar lo que se dañó y lo que es recuperable también eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues en la mayoría de los casos todo eso se puede aprovechar nuevamente ahora se recomienda agrupar por grupos los tipos de bienes de acuerdo con el listado anterior es decir lo vas dividiendo lo estructural lo no estructural las instalaciones los equipos el mobiliario los materiales y una vez que lo puedes ir separando pues determinas qué nivel de daño y también vas estableciendo para cada uno de ellos cuál podría ser la proporción y el costo de recuperación entonces también hay que tomar en cuenta el contenido de las edificaciones destruidas que necesitan reemplazo de mobiliario equipos y otros bienes como lo mencionábamos hace rato entonces aquí nuevamente vemos toda una escena y en la escena pues vemos daños no estructurales la mayoría y esos daños podrían recuperarse el edificio a lo mejor tuvo un mal comportamiento pero tal vez requiera un reforzamiento y por otro lado pues vemos todo el mobiliario vemos que están recuperando camillas no necesariamente todo repito está dañado entonces hay que buscar información sobre el costo de reparación de los bienes afectados este costo de reemplazo para que esto para esto se debe tomar en consideración el valor considerado en el inventario o los datos que pudieran existir en los proyectos de equipamiento similares es decir hay que ver que se podría hacer con algo similar como podemos reemplazar esto que se perdió o puedes usar los inventarios entonces una vez que ya tienes el número de bienes y que tienes una proporción de daño y que tienes un valor pues haces toda esta multiplicación multiplicas el número de bienes afectados por su costo de reparación habrá cosas que puedes hacerlo de manera genérica cuál sería su costo de reparación o de reemplazo según sea el caso para cada una de las áreas del hospital y la suma de todos estos costos de reemplazo y reparación representa el valor del daño al contenido de las edificaciones del sector salud entonces repito podemos nosotros cuantificar y para eso hay que desagregar entonces hay que presentar la información desglosada según agentes de financiamiento públicos o no públicos es decir hospitales privados hospitales públicos y por otro lado bueno al final de cuentas el informe se presenta por estas grupos daño estructural no estructural instalaciones equipo mobiliario equipo de cómputo material quirúrgico y otros vehículos todo lo que pudo haber sufrido algún impacto algún daño vamos a ver brevemente otro video breve repaso de daños en hospitales y las consideraciones que se usan en la práctica para el diseño estructural ya se se tocó y se se habló bastante del hospital seguro pero podríamos ver algunos aspectos de la parte estructural que se revisa por supuesto creo que no es necesario que abunde en la importancia de mantener un hospital de evitar daños de evitar que sufra en un en un desastre en un evento catastrófico por supuesto estaríamos con una gran cantidad de personas que dependen de la seguridad del inmueble de la estructura por colapsos o otro tipo de daño además los pues por sus condiciones precisamente los pacientes en caso de requerir evacuarse o movilizarse pues va a ser muy difícil mucho más complicado también un hospital es un inmueble es una instalación sumamente compleja con muchas partes muchas instalaciones de todo tipo y con equipos en general muy costosos el costo de los contenidos de los equipos médicos tanto algunos muy sofisticados hasta los mínimos que se requieren muchas veces es varias veces superior al costo del edificio y el gran problema en las pérdidas posteriores las pérdidas sociales por la suspensión del funcionamiento del mismo bueno aquí les pongo una lista de algunos de los elementos de la gran complejidad que consta un hospital adicionalmente al edificio a todos los elementos estructurales desde la cimentación los elementos portantes todos los entrepisos y demás bueno se van a tener una serie de elementos arquitectónicos fachadas los mismos vidrios y demás cuestiones mobiliario adicional a todos los equipos que se requieren para la atención de los pacientes y una serie de instalaciones tuberías y todo tipo de equipos que son parte de esta compleja instalación entonces haciendo un pequeño repaso de algunos de los daños aquí ya también hay ha habido algo de información un recordatorio de los tristes acontecimientos del 1985 enfocado en particular a los edificios de salud la torre médica del hospital general contaba con ocho pisos según algunas fuentes hubo casi 50 fallecidos aquí en pequeño se ve cómo era la torre antes del colapso y por supuesto aquí algunas de las fotos que conocemos que son más o menos abundantes en los medios el edificio de ginecobstetricia del hospital general contaba con seis pisos los recuentos de casi 250 personas fallecidas y tristemente pues casi un centenar en este caso de recién nacidos como ven también fue otro colapso total estos dos complejos pues hice aquí un ejercicio de montarlos tratar de ubicarlos en una imagen del actual hospital general estas serían las posiciones donde en ese momento existieron estos otros edificios varios de estos todavía permanecen desde antes del 85 pues se quedaron en pie y por supuesto la torre de hospitalización del hospital Juárez contaba con 12 pisos y bueno datos de las camas perdidas y más de 500 personas que fallecieron en este inmueble y pues alguna foto de cómo era antes pues esta edificación además de los colapsos totales hubo daños en otras edificaciones como ya se ha apuntado en el centro médico y pues viendo casos en otras regiones del mundo por lo menos algunos casos documentados en la literatura por ejemplo el hospital administrativo de veteranos que se colapsó por el sismo de San Francisco en 1971 o daños importantes en otros hospitales en este caso este hospital de San Fernando sufrió daños muy severos aunque afortunadamente no colapsó pero pueden ver por ejemplo aquí uno de los mecanismos que se presentan en todo tipo de edificios y bueno en este caso todo un edificio hospitalario en donde la planta baja se estructura a base solamente de columnas mientras que pisos superiores tienen elementos de gran rigidez como estos muros de concreto y por lo tanto hay una concentración de demandas de fuerza lo que más se deforma es esta planta baja que se le conoce como planta baja flexible y si supera las fuerzas de diseño y la capacidad de los elementos estructurales puede llevar a daños severos o a colapsos se ha visto muchos colapsos de edificios por plantas bajas flexibles pero en este otro caso pues hay un ejemplo de un colapso de un edificio en un piso intermedio todo tipo de colapso pues nos además de general instantáneamente pérdidas humanas nos deja totalmente fuera de circulación fuera de uso a los edificios en todas estas instalaciones en este hospital en Marruecos en el siglo de 1960 se identificó que hubo daños por golpe golpeteo o choque entre edificios los edificios construidos independientemente pero en contacto y con un trabajo una funcionalidad teniendo accesos entre ellos pueden llegar a golpearse pueden llegar a chocar y producir impactos que nos pueden llevar a daños y adicional a los daños en las estructuras se tienen daños en elementos no estructurales que son pues también muy cuantiosos y que en el caso de edificaciones comunes la ingeniería acepta que puede haber daños en elementos no estructurales pues aceptando el costo de reparar pero en casos como estructuras fundamentales para permanecer en pie durante un evento pues no no sería aceptable aquí por ejemplo estos muros no forman parte de la estructura principal aquí se ven que la estructura es a base de columnas y elementos horizontales de concreto reforzado sin embargo la pérdida la caída de los muros de mampostería pues dejan inoperante el hospital además del riesgo y el peligro de que caiga sobre pues personas que estén en la parte de afuera y de pérdida de todas las instalaciones que hemos estado comentando una instalación de salud que sufra daños no estructurales probablemente aquí este muro no es responsable de la capacidad estructural del edificio pero deja pues fuera de circulación por algún tiempo a estos inmuebles además del problema de los elementos estructurales sería que se colapsara el edificio de los elementos no estructurales como muros visiones algunos otros elementos escaleras parapetos ventanales pues tenemos lo que son los contenidos que es particularmente sensible en el caso de una edificación de salud por ejemplo aquí en el sismo de Tehuacán se vieron daños caídas volcamientos de algunos equipos médicos pues por supuesto si en esta sala de operación hubiera estado en proceso una cirugía pues el problema pues creo que salta a la mitad o aquí viendo simplemente una foto común de equipos en las repisas o este sistema en esta cuna pues con movimientos fuertes pudieran hacer que se volcara pues se pone en peligro la vida de los pacientes aquí hay un video reciente del sismo de Ecuador del 16 de abril es esencialmente pues para que nos demos cuenta en algunos casos pues la quizás en la ciudad de México estamos acostumbrados un poco a que el movimiento sea más leve suave aunque muy amplio pero pues hay partes de la república cerca de epicentros donde la fuerza lo intenso del movimiento hace que se vuelquen los objetos prácticamente las personas pues no pueden dar un paso las tira incluso y sin embargo este edificio pues por lo menos hasta donde se vio en el video quedó en pie no tuvo daño el edificio permaneció muy bien pero ahora imaginen todos estos elementos sometidos a estas acciones en este ejemplo esta foto es por un sismo de Hawái en el 2006 donde se sufren daños más estructurales plafones que se salen se caen les pueden caer a los pacientes o al personal de salud o ok vamos a avanzar entonces esto era simplemente para verificar y confirmar algunos aspectos muy importantes en cuanto a los daños pero los daños van acompañados siempre de pérdidas y las pérdidas los costos de reposición todo lo que implica reparar todo lo que vamos atrás en este hospital que implica los daños todos esos daños abren espacios para pérdidas y no solamente pérdidas sino además costos adicionales entonces estos daños provocan pérdidas y también costos adicionales desde el momento en el que ocurre el evento o el proceso desastroso entre otras cosas bueno los flujos que se alteran son dos cambios en la producción ya lo decía el doctor Cruz que se produce menos servicios de salud y por supuesto la calidad también y adicionalmente costos adicionales es decir todos estos cuneros están siendo trasladados a algún lugar y eso implica costos que no estaban por supuesto previstos originalmente tenemos tenemos que el producto del sector salud podemos expresarlo como la cantidad de cuidados de salud ajustados por la calidad del servicio es decir cantidad y calidad y por otro lado la cantidad de cuidados de salud recibidos por los pacientes se puede medir en términos de tratamientos completos es decir lo correcto es entró tenía un padecimiento se le dio todo su tratamiento y el tratamiento se completó en el caso de los pacientes crónicos bueno pues se mantiene el tratamiento pero eso es muy difícil de medir es muy difícil establecer quién dejó de tener sus tratamientos y cuál pudo haber sido el impacto entonces pues podemos utilizar el número de consultas que se daban en promedio la interrupción de días de hospitalización días por paciente es otra forma de medir la pérdida y el número de emergencias o de urgencias que se dejan de atender entonces se puede medir en términos o sea cómo puedo medir el tratamiento completo es muy difícil pero puedo medir el número de consultas que habitualmente esos datos están cuántos pacientes han sido internados cuántas cirugías entonces si existe algún dato este se puede se puede establecer a partir de ello una línea base y comparar entonces la estimación de los efectos de un desastre en el sector salud es compleja ya que por el tipo de servicio que presta desempeña un papel protagónico tanto en la atención de la emergencia como en la recuperación temprana y esto debe de medirse también es decir cuando se atiende la emergencia se incrementa el número ya lo vemos ahí el número de pacientes que hay que atender entonces eso tiene un costo eso tiene cirugías que no están programadas costos adicionales derivados únicamente de la atención y por supuesto de la recuperación esas personas van a requerir ciertas terapias ciertas atenciones también entonces muchas de las atenciones que se pensaban realizar en las instalaciones pues tendrán que o esperar o hacerse en locales improvisados o trasladarse a otros hospitales entonces la estimación del impacto debe determinar el resultado neto entre lo que esperabas hacer y lo que en verdad se hizo después del desastre es decir estaban programadas 80 cirugías bueno pues si tu unidad de medida va a ser la cirugía o la consulta entonces o el número de personas hospitalizadas el día paciente cama esa es una unidad que también puedes utilizar por supuesto dentro de todo esto tenemos que valorar otros aspectos como la atención de víctimas y heridos del desastre ya lo habíamos dicho cada herido tiene un costo cada herido era un costo que no estaba planeado los casos de enfermedades que pudiesen presentarse por los efectos del evento en Haití el caso de Haití se da una epidemia de cólera entonces se presentan otra clase de padecimientos derivados de este efecto incluso por ejemplo actualmente con COVID-19 podríamos pensar en la salud mental las consultas los tratamientos de ansiedad de problemas psiquiátricos en algunos casos incluso el número de casos por arriba de lo esperado según las estimaciones epidemiológicas es decir el dengue pues cuánto se esperaba de dengue pues ya tenemos más que lo que se esperaba es un ejemplo que nos colocan en el documento el manual nos habla de esto para Bolivia y lo que nosotros vemos nuevamente es en este caso se utiliza una línea base que es el año anterior entonces las semanas epidemiológicas ahí vemos en azul la línea base y cuál es este exceso de casos lo vemos comparando pues la línea base contra lo que ocurrió en el momento del desastre entonces aquí podemos observar que en 2007 pues se incrementó el dengue y eso seguramente pudo haberse dado por un problema de algún impacto y esto al no haber vigilancia epidemiológica en Haití después del sismo pues no se podía llevar un control de esto y pudo haberse notado ahí entonces qué hace el sector salud en el momento del desastre incrementa la vigilancia epidemiológica incrementa también las acciones para evitar que haya mosquitos eso tiene un costo el abate y las nebulizaciones todo el trabajo que se hace para estar monitoreando el agua para monitorear de manera intensiva este alimentos agua todo lo que tenga que ver también con los aspectos sanitarios se tiene que considerar porque eso tiene un costo adicional entonces todo lo que no se podía lo que no se tenía previsto se puede considerar acá ahora esto que haces pues una vez que ves el tratamiento que ves el incremento de casos le pones un costo al tratamiento y a cada uno de estos tratamientos pues puedes calcular cuánto costó extra el dengue ¿no? el uso y esto lo vamos a ver en la otra materia el uso de hospitales de campaña o hospitales de campo también implica un costo adicional ¿no? entonces algunas personas afectadas por el desastre luego de ser atendidas en la consulta externa o en las unidades de urgencias pueden ser admitidas en los hospitales para permanecer en las unidades de cuidados intensivos en los servicios de internamiento para tener un diagnóstico es decir estar con lo que le llamamos nosotros se quedan en observación o para un tratamiento médico para que le hagan alguna terapia o de plano una operación entonces muchas de las personas que llegan con ciertas lesiones pueden requerir adicionalmente días de hospitalización pero adicionalmente a eso también tratamientos y cirugías bueno esto rapidísimamente es el esquema de cómo se organiza un hospital de campaña observan que la entrada está el triage lo primero que vamos a tener es déjenme aquí está lo primero es el triage y luego tenemos aquí el área de emergencias medicina externa radiología farmacia bueno aquí hay otros servicios dentales servicios sanitarios una morgue incluso en algunas opciones puede ser útil y bueno vemos este algunos equipos que se requieren áreas de tratamiento de agua generador de energía eléctrica y bueno al final pues podemos ver las camas el área de pacientes eso lo vamos a ver más a detalle pero todo esto si tú vas a colocar un hospital de campo tienes que tener previamente el hospital para empezar pero después tiene un costo trasladarlo instalarlo operarlo todo esto se tiene que contabilizar por supuesto los traslados de pacientes en muchos casos pues son traslados aéreos entonces traslados de múltiples víctimas desde la zona de desastre a los servicios en los que van a recibir atención esta acción suele representar altos costos en el caso de eventos de inicio súbito como terremotos o tsunamis debido a que estos eventos o en desastres donde están mediados por terremotos o por tsunamis ocurre una gran cantidad de víctimas y de heridos y el sector salud a veces como lo vimos en el 85 sufre graves daños también es relevante entre otras cosas que se considere que es recomendable darle prioridad a la reconstrucción del sector hospitalario es decir al momento de financiar cuando hay que hacer el cálculo de los instrumentos financieros por supuesto por un lado está todo el tema de la ayuda humanitaria que las personas afectadas estén protegidas que estén asistidas y que por otro lado vivan dignamente pero un tema muy importante tiene que ver con lo hospitalario entonces puede haber instalaciones permanentes perdón de este tipo de campaña provisionales instalaciones temporales pero lo más importante es que se reconstruya y siempre o la mayoría de las veces la nueva edificación tendrá que ser mucho más resistente que la que sufrió un daño y la que quedó fuera de combate entonces la prioridad es la ayuda humanitaria y el sector salud aquí vemos este es un caso muy interesante en el tsunami de Japón el hospital sufrió un impacto hasta el tercer nivel este muchos pacientes fueron evacuados y otros simplemente no lograron ser evacuados a la parte alta a pesar de que sonó la alerta de tsunami y este y bueno fue terrible fallecieron muchas personas en este hospital y hay historias trágicas sobre lo que ocurrió en este en este hospital entonces se debe considerar que los establecimientos de salud que no fueron destruidos pero cuya capacidad operativa fue afectada es decir aquellos hospitales como lo decía el doctor no quiero que te caigas pero además quiero que sigas funcionando entonces hay muchos que sufrieron a lo mejor daños no estructurales daños en sus equipos daños en sus tuberías y dejaron de funcionar entonces también se les debe de invertir hay que reforzarlos hacerlos más resistentes tal vez y modificar algún tipo de instalación en esencia también se tiene que tener en cuenta que no ocurre esto en el corto plazo hay muchos aspectos como lo dice aquí la norma perdón la guía nos dice que para la estimación de los costos de recuperación en el mediano y largo plazo se recomienda llevar un conteo aparte de aquellas edificaciones que no sufrieron daños pero que pudiera ser necesario reubicar o generarles obras de protección adicionales es decir aquí vemos este hospital se inundó si ustedes notan el nivel de inundación es muy pequeño entonces tal vez requiera unas compuertas para que no se meta el agua tal vez requiera una protección lateral con un bordo entonces este hospital en particular vemos que tal vez no sufrió un gran impacto un gran daño pero se requiere hacer algo porque sufrió efectos vamos a ver el último video de esta noche y cerramos con algunas conclusiones este es el hospital Juárez del Centro lleva ese nombre desde 1872 100 años después prácticamente en 1970 se levantó la torre hospitalaria 12 pisos 12 pisos que con el sismo de 1985 se vinieron abajo este hospital el Juárez del Centro se encuentra ubicado entre las calles Jesús María San Pablo Colegio Médico Militar y Fray Servando Teresa de Mier de acuerdo con cifras oficiales murieron más de mil personas entre ellas pacientes visitas y personal del hospital sin embargo se estima que había más de dos mil personas atrapadas entre los escombros entre los escombros de este hospital del Juárez del Centro rescataron a nueve bebés con vida esos nueve junto a los siete del hospital general fueron llamados los niños milagros actualmente aquí donde cayó la torre de hospitalización se encuentra la unidad para tratamiento ambulatorio de consulta externa entonces con esto daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy solamente sintetizamos los daños pueden ser estructurales no estructurales en instalaciones puede haber ya también daños en los contenidos como pueden ser los equipos médicos equipos médicos especializados mobiliario equipo de cómputo materiales en términos generales y las pérdidas pues están asociadas a la cantidad de servicios que se dejan de prestar a la calidad de estos servicios y para todos estos casos es muy útil considerar una línea base es decir buscar obtener los datos de cuáles eran los promedios anteriores del año pasado de los años pasados construir una línea base compararlo y pues vienen costos adicionales los costos adicionales tienen que ver con el tratamiento y atención a pacientes heridos que no estaban contemplados por supuesto dentro de la planeación y cada uno de ellos tiene un costo mayor de manera directa por la emergencia o de manera indirecta como pueden ser los pacientes de cólera en Haití que no están